Música Los estudiantes de la Universidad de Miami ahora podrán viajar por la historia de esta prestigiosa institución cual fue fundada en nuestra comunidad en 1926. Una ceremonia especial inauguró este mural con los momentos sobresalientes en la historia de la universidad como cuando el fundador de Coral Gables, George Merrick, ofreció este terreno y su apoyo financiero a la institución educativa en los años 20. Creo que para mí lo importante es que si George Merrick no hubiese tenido la visión para permitirle a la universidad iniciar lo que iba a ser en aquel momento la Universidad Panamericana, la Universidad de Miami no hubiese existido en el corazón de Coral Gables. Entonces es importante reconocer esta increíble contribución en el mural. Estudiantes y profesores se reunieron durante el verano para desarrollar este concepto con la intención de tener una representación de la vida estudiantil en la universidad y presentar sus momentos históricos más importantes. Es muy conveniente saber las cosas que han pasado que uno no se las espera. Por ejemplo, ahora me preguntaron en qué año fue la primera graduación en el Bank United Center y fue en el 2003 y nosotros no sabíamos qué era tan tarde, entonces es interesante aprender cosas de la universidad que no sabíamos. La cronología de los hechos también rinde homenaje a los cinco presidentes de la universidad, incluyendo a la actual presidenta, Donna Shaleila, quien ha ocupado este cargo desde el año 2001. Para ¿Qué pasa Coral Gables? Yo soy Verónica Fernández. ¡Gracias!